Entonces ahora paso directamente a presentaros a la siguiente ponente, va a hablarnos de mujer e historia y la siguiente ponente es, bueno habéis visto en el programa es Giovanna de Calderón, nombre completo Giovanna Gutiérrez de Calderón Atal, es una profesional multifacética, es periodista, empresaria, es docente, conferenciante, experta en comunicación y en procesos de empoderamiento de las mujeres, directora general de Forico Consulting y es consejera de Adiprope, que es una asociación para la difusión del patrimonio mundial de España. Aquí va a venir sobre todo como presidenta fundadora de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, dentro de este contexto de esta asociación ha organizado más de 200 actos nacionales e internacionales, entre otros los cursos Mujer y Liderazgo y luego hay una cosa, bueno un producto digamos genuino que ha creado de cero que se llama Mujer y Turismo, con el que logró por primera vez que una asociación de mujeres tuviera presencia en Fitur, que fue en el año 2019, de hecho en Fitur creo que podemos encontrarla desde ese año de forma recurrente. Finalmente destacar que en el año 2022 creó la plataforma digital Mujeres y Patrimonio, la que podéis visitar y ahora os pongo en el chat la dirección para que la tengáis por si queréis echarle un vistazo. Y nada más, Giovanna, te dejo la palabra. Muchísimas gracias Débora y bueno, gracias al Ministerio de Cultura por haberme invitado en esta fecha tan señalada. La verdad es que estoy entusiasmada. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene sexo y el patrimonio tampoco. Y a mí me gustaría llamar la atención de todos nuestros oyentes sobre este tema. Yo recuerdo hace mil años, un día visitando la Catedral de Burgos, en el sepulcro de los Condestables de Castilla, y un profesor me dijo, fíjate bien que ese cojín de mármol tiene la forma del cerebro y hasta Mencía de Mendoza nadie le había hecho la forma de la cabeza, porque la mujer no se consideraba que tuviese el cerebro. Y esto hace que pensar, da que pensar, ¿no? Y os preguntaría a todas, ¿vosotros creéis que la historia ha sido justa con las mujeres? Bueno, no me contestéis. Bien. Está claro que yo lo que vengo aquí es para ver si dentro de 30 minutos, cuando salgáis de esta sala, vais a tener una curiosidad, quiero despertar esa curiosidad, para ver si os entran ganas de ver mujeres y mujeres y mujeres, porque somos muchas, muchas mujeres las que hemos estado ahí metidas y, bueno, a lo largo de la historia hemos sido ignoradas, solo 16% en los libros de texto, etc. Si bien mi antecesora, Sara, que ha sido muy interesante, nos ha hablado de los colectivos, porque en España es muy importante esos colectivos, los colectivos, las lavanderas de Cáceres, las guisanderas de Chicón, las guantesas de Doñana. Yo en esta ocasión os voy a hablar de cuatro mujeres, solo cuatro mujeres, a ver si despierto esa curiosidad. En primer lugar, me voy a situar en el Madrid del siglo XVIII. Poneros ahí un poco en situación, la ilustración, los borbones. Ilustración es muy importante porque trae unos cambios de usos sociales y culturales, se relaja esa religiosidad tan importante y además hay un incremento de la frivolidad. Esos ojos. En España, tremendo, ¿no? Y se propaga la cultura, la creencia de que la cultura trae la felicidad. ¿Esto qué significa? Significa formación, educación. Hay que pensar que en el siglo XVI la mujer no podía acceder a la educación, en el siglo XVII empieza un poquito así y en el XVIII, ¿qué es lo que pasa? Pues con la llegada de la Casa Borbón surgen las academias, por ejemplo, la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos del País, cuyo lema era socorre, enseñan. Bueno, imaginaros Madrid, siglo XVIII, y estas academias se meten con las mujeres y dicen, Dios, no tenéis derechos, sois mujeres, ¿cómo vais a entrar en esta academia? Entonces, como no había nada que lo prohibiese, bueno, hay un debate, Jovellanos y Campomanes a favor, Cavarrus y otro ministro en contra, y hay una mujer apasionante que os recomiendo que la busquéis, que es Josefa Amar, que era una pedagoga que entra en el debate y es a la que se le debe la frase de, el cerebro no tiene sexo. Si existe alguna diferencia, se debe a la educación. Bien, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta para la mujer siempre, incluso ahora. Y como consecuencia de esa discrepancia, nace en 1787 la primera asociación de mujeres en España, conocida como la Junta de Damas de Honor y Médicos. Y con esta Junta tenemos aquí a nuestra primera protagonista, que será su presidenta, María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna, que es la pionera desde mi punto de vista del feminismo ilustrado. Entonces, esta señora demuestra que la educación y la igualdad laboral, en una época que está totalmente dominada por los roles masculinos y, bueno, pues son restrictivos para la mujer. Ella hace una cosa apasionante, se pone a gestionar la inclusa y el hospicio y reduce la mortalidad de un 87 a un 33% en un primer año. Entonces, ella tiene la capacidad de implementar soluciones innovadoras a problemas sociales. Por ejemplo, crea la escuela de bordados, donde las mujeres que iban aprendiendo, pues enseñaban a las siguientes. Y esto les permitía, a su vez, ganar un dinerito. Es decir, que parte de ese dinero para montar la inclusa y todas estas escuelas, lo consigue gracias a la lotería que Carlos III trae a España. Entonces, le da un pellizquito de esta lotería y, fíjate, todo lo que se puede hacer y estas soluciones innovadoras, por decirlo así, son las que tenemos hoy en día, que no ha variado mucho, ¿no? O sea, un modelo de liderazgo y emprendimiento social que es relevante hoy en día. Pero, además, esta mujer fue una gran mecenas. Su apoyo a artistas, a literatos, incluido Francisco de Goya, que la pinta en numerosas ocasiones. Y, de esta forma, ella resalta el color de la cultura como motor de cambio social y desarrollo personal. Un mensaje que sigue vigente. Bueno, he de decir que en el siglo XVIII, final XVIII, XIX, surgen lo que se llaman las salonieres. Son señoras que en sus salones reciben y hacen una serie de salones dedicados a la religión, salones dedicados al teatro, salones que eso ya otro día os contaré. Pero lo que hay que dejar claro es que estas señoras eran las influencers de la época. Porque tú traías a Goya y, claro, él luego pintaba a lo que sabía Alba o a quien fuera. Bien, esta mujer, como he dicho, una gran mecenas y, además, muy interesada por la ciencia y la gente que no lo conozca, yo os invito a todos a visitar el Parque del Capricho de la Alameda de Osuna, que es un gran legado dejado por la duquesa de Osuna, una gran feminista pionera del siglo XVIII. Y vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir a otra mujer también apasionante, pero, bueno, con sus cosas. Se llama Beatriz de Bobadilla, señora de Lagomera. Antes que nada, aclarar que hay una tía y una sobrina. Las dos se llaman Beatriz de Bobadilla. Las dos nacen en Medina del Campo. Las dos están en la corte de los Reyes Católicos. Pero, mientras que Beatriz de Bobadilla, tía, con 20 años más de la protagonista que vamos a conocer ahora, pues era valiente, leal, virtuosa y la mejor amiga, después la católica, pues su sobrina tenía otras cosillas. Bien, Beatriz de Bobadilla, fortaleza y resiliencia femenina ante la adversidad. Un ejemplo de encoderamiento femenina. Bueno, claro, sí. Esta señora, que era hija del cazador del rey, por eso tenía el apodo de la cazadora, que luego ya veremos las connotaciones que eso lleva, tiene su vida marcada por la ambición, el poder y la supervivencia. Y esto se repite mucho hoy en día, ¿no? Y desafía, pues, todas las narrativas simplistas sobre las mujeres en la historia del ser. Y, bueno, vamos a conocerla porque creo que es apasionante. Ella era muy bella. Tenía una belleza deslumbrante. Pero, sin embargo, se caracterizó por su crueldad, por su codicia y por su apetito sexual. Pues sí, tuvo amoríos con todo el maestro de Calatrava, el rey Fernando, los líderes guanches, los estrabos negros, los soldados, los señores, y hasta Colón. Cierto, con Colón tuvo un tórrido, pues ahí, un devaneo. Y, bueno, pues, cuando le conoció en las Cortes en Madrid, luego, Colón decidió que pasaba por la Gomera, que era la isla colombina, pero no porque fuera un sitio con agua especial y alimento, sino porque estaba Beatriz, de la Gomera. De hecho, cuando Colón pasaba por esta isla, hacía engalanar sus naves, embacerarlas, y anunciaba su presencia con fuegos artificiales. Ella, como ya era viuda, le recibía, pues, con alegría y hospitalidad íntima, tal y como dicen las lenguas marinas. Pero Colón, que era muy cuco, no quiso con todo eso. Sin embargo, cuando regresó la siguiente vez, pues, encontró que ella estaba casada con el adelantado de Canarias, Alonso Fernández. Bueno, os podéis imaginar los celos de la rey de Isabel. Cuando, bueno, primero, porque a su Fernando se lo estaba atacando y Colón, que también le hacía gracia a la rey de Isabel. Bien, pues, como estaba muerta de celos, no sabía si matarla, pues, no, pero la tía de nuevo intercedió por la sobrina y decidió que la iba a casar con el señor de la Gomera, en un pedazo, y así se la quitaba del medio y que se fuera a casar. Y así fue, se casó, tuvo dos hijos, pero el otro también era un poquito así. Entonces, se hizo amante de una princesa, la princesa Ibaiya, y entonces eso, los guanches ya no no le gustó nada y se cargaron a al pedazo. Y ella, pues, se quedó ahí sola, pero, en vez de amedrentarse, se encastilló en la torre de San Sebastián de la Gomera y pidió auxilio y aguantó y aguantó y aguantó hasta que llegaron las tropas de Gran Canaria al mando de Pedro Vera y estos hicieron huir a los rebeldes, pero después les ofrecieron una amnistía a cambio de las amnistías que, bueno, pues, luego resulta que son falsas, ¿no? Porque faltaron a su palabra desatando una terrible cacería en ese medio y pidieron muerte a todo varón mayor de 15 años. Claro, fue tal la crueldad que ambos fueron denunciados incluso por el obispo de Gran Canaria y tuvieron que comparecer anteriormente y rendir cuentas, pero, una vez más, la tía, la comisita de Moya, pues, logró que su sobrina pudiera volver a la Gomera, pero, sí, es verdad que su nombre ya quedó manchado. Para siempre. Como la reina Isabel ya ha prohibido que fuese a Castilla, solo cuando esta falleció en 1504 apareció Beatriz en Medina del Campo y ese mismo año apareció muerta en su cara. No se sabe si de muerte natural o si fue de Medina, pero lo que está claro pero lo que está claro es que su leyenda ya estaba cerrada. La cazadora era una mujer estiagada, cruel, espiadora, ambiciosa, ladrona, impómana, a la que se reunió también lo de daba sangrienta, traficante de esclavos y envenenadora porque parece ser que así es como acababa con sus amantes en la gomera cuando se cansaba. Pero a pesar de todo ni siquiera esto pudo borrar la huella de su leyenda. Impactante ¿no? esta historia. Pues os voy a contar otra otra mujer que si esto os ha sorprendido os voy a decir que la realidad supera la ficción. Lo vais a ver. Un día visitando al ama de Granada pregunté si había alguna mujer famosa en ese pueblo porque siempre lo suelo preguntar para luego mis programas o mis artículos y me dijeron por Dios ¿cómo no conoce usted a Elena de Céspedes? Pues nada. Elena de Céspedes ¿quién era Elena de Céspedes? Pues nada más y nada menos que la primera mujer transexual y bujana de España del siglo XVI. siglo XVI. Vamos a conocer un poquito más a esta mujer. Ella nació alrededor de 1546 en Alhama de Granada y era hija de una esclava mora en la casa de Benito de Medina que era su padre biológico a la vez que amo. Fue mantida a los ocho años y recibió el nombre de Elena en honraje a la junta esposa de su genitor. A los 16 años la casaron con un albañil de Jaén quien la dejó embarazada y la abandonó pocos meses después. Vio a luz a un niño Cristóbal que lo dejó en una panadería de Sevilla si sola y caída sin marido sin padres pues deambuló por múltiples localidades andaluzas y aprendió el oficio de tejedora sastre calcetera esto es importante para lo que luego les voy a contar sastre tejedora y calcetera cuando iba de un lado para otro empezó a vestir de hombre porque pues así evitaba ataques de hecho en su trabajo en Sanlúcar de Barrameda tuvo una disputa y apuñaló a un señor que mató a Gertal Heredia y luego cuando la acusaron de ser mofí es decir un bandido morisco la encarcelaron y al salir tuvo que huir porque los familiares de Gertal Heredia se la querían cargar entonces regresó a Granada y allí se alistó pues estaban las revueltas de las Alpujar se alistó en la compañía de Don Luis Ponce de León y se fue a la guerra como un soldado a partir de entonces comenzó a usar el genérico Céspedes para luego hacerse llamar Heleno de Céspedes fue muy pendenciera o pendenciero pero pronto se trasladó a Madrid donde hizo amistad con un dibujano valenciano que le enseñó el oficio fue tildada o acusada perdón de intrusismo y cogió y aprobó no sólo el título de cirugía se examinó y obtuvo dos títulos para poder sambrar y purgar y además para cirugía a pesar de que en aquel tiempo ejercía como hombre en las actas del santo oficio que posteriormente la acusaron consta como cirujana nociva y así se convertiría en la primera mujer en conseguir esta licencia oficial en España bueno luego tuvo relaciones como he dicho de la pendenciera y tuvo muchas relaciones carnales con muchas mujeres hasta que conoció a su esposa María del Caño que la apartó de esa vida licenciosa y se casó con ella en Lleves en 1585 pero no todo era felicito de repente en Ocaña unos soldados de las acujarras activos compañeros la reconocieron y la denunciaron fue acusada trasladada a la cárcel inquisitorial de Toledo y finalmente en 1589 el tribunal la condenó o le condenó a recibir 200 ajotes 100 en 100 pozuelos y 100 en la plaza de Pocodobet y a trabajar durante 10 años en un hospital que en este caso se eligió el hospital real de Toledo pero a vida resulta que su director tuvo que solicitar su traslado porque era tan grande de la fama adquirida por Céspedes que la gente venía a visitarla simplemente a tocarla movidos pues eso finalmente la la inquisición la reúnicó en el hospital el puente del arzobispo desde donde se le el hospital de Toledo la vista quiero remarcar que la historia de Elena es un testimonio de coraje para vivir auténticamente y desafiar las expectativas sociales resonando con las luchas contemporáneas con los derechos trans y la igualdad de género que están tan bien ahora su éxito como cirujana a pesar de las adversidades subraya la importancia de la pasión y la dedicación en la búsqueda de la excelencia o sea lo que tú quieras hacer propóntelo ya independientemente de cualquier la relación porque os recuerdo que el cerebro no tiene sexo y el patrón ¿no? Tampoco Bien pues después de esto el último personaje de hoy es más conocido pero es una gran pionera pionera contra la violencia de género en 1624 surge el proceso de Francisca Pedraza contra los maltratos de su marido en Alcalá Donales 1624 en este momento estamos cumpliendo 400 años de esta fecha este es un hito en la historia por los derechos de las mujeres y un recordatorio por esta larga batalla 400 años y su historia resalta una vez más la educación que la educación puede ser una herramienta de empoderamiento y transformación personal ofreciendo a las mujeres una fortaleza para enfrentarse y superar situaciones adversas y lo vamos a ver ahora la infancia de Francisca transcurrió en el colegio de las doncellas huérfanas de San Juan de la Penitencia que era un convento fundado por cisneros y este convento ahí las niñas se educaban bien para tomar los hábitos bien para el patrimonio y además les otorgaban una pequeña su educación por tanto fue excepcional para una niña huérfana y pobre del siglo XVII y decisiva para los hechos que tendría que enfrentarse la culpa en 1612 contrajo matrimonio con Jerónimo de Jaras con quien tuvo dos hijos fue sometida a malos tratos por su marido al que denunció ante la justicia civil en 1619 ante las instancias judiciales eclesiásticas en 1620 y 22 pero no se solucionó la comida Jerónimo que era un hombre violento la volvió a pegar estando embarazada y casi le provoca un dolor y este hecho fue lo que hizo que Francisca en vez de callarse estallase y no quisiese seguir conviviendo con él por miedo a sus hijos y a él así presentó como he dicho numerosas denuncias a través de varias vías judiciales incluido el Papa el nuncio del Papa Urbano que era un Papa como muy muy como este tras diez años de maltrato continuado el afabado jurista don Álvaro de Ayala fue el que por cierto era el primer colegial con los grados de licenciado en derecho canónico y civil y además rector de la universidad de Alcalá de Henares logró esa sentencia de separación matrimonial pero no solo la logró sino que logró la devolución de la dote y además el equivalente a una orden de Alejandro o sea es la primera sentencia emitida contra la violencia de género gracias a este rector que fue el único que la ayudó después de diez años de valor bien pues con esta con esta cuarta persona personaje creo que hemos cerrado pues una visión de conjunto de las diferentes mujeres que hemos tenido en nuestro país espero y deseo que os haya despertado un poquito esa curiosidad y deciros que la historia se repite nada como leerla descubrir nuestras mujeres tener esos referentes porque como decía María Zambrano la cultura es el despertar el hombre y la mujer y como ha dicho antes Débora os invito a apuntaros a la web de Ceres y Patrimonio y también al programa Marca España donde cada 15 días entrevisto a personajes en la sección de Mujeres y Patrimonio que nos aportan grandes historias por eso os animo a todas a participar y que recordéis siempre el cerebro no tiene sexo y el patrimonio tampoco muchas gracias gracias